Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Java Enterprise Edition nivel intermedio 3 utilizando Java Server Faces que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, ya hemos visto en el video pasado como funcionaba la parte del incluir ahora vamos a dedicarnos a la parte de recuperar aquí vamos a llamar a esto recuperar todos ok, porque es lo que vamos a hacer precisamente, vamos a recuperar todos los registros mientras que por acá habíamos dicho de que íbamos a tener uno de SQL por ID vamos entonces a pasar a el código que tenemos acá vamos a quitarle este return por los momentos vamos a tomarnos a empleados de TO le pego como copia y nos vamos a crear una lista a ver, list y aquí le pego empleados de TO voy a llamar a mi variable listado de este tipo voy a hacer un new ahora hago un array list que va a ser de empleados de TO aquí creo que me falta el array list exactamente y acá me falta el return pero no hay ningún problema aquí por los momentos me vengo aquí a mi select SQL consultar y voy a colocar un select asterisco from el nombre de la tabla ok entonces ahí tenemos a nuestro SQL consultar con su valor regresamos acá a este select y aquí como no vamos a pasar parámetros vamos a utilizar un statement y no un prepare statement ok statement stm igual a con tengo mi variable con exacto punto create statement aquí lo tengo punto y coma vamos a importar el statement de java sql y acá vamos a añadir el throws sql exception perfecto ahora aquí voy a colocar un result set mi variable rs de result set para que ejecute el query de stm execute query aquí y voy a decirle que me ejecute a sql consultar seguramente aquí tengo que hacer un import ya lo tengo y ahora vamos a recorrer la lista con un while rs punto next vamos a abrir nuestra llave aquí abajo y acá adentro vamos a colocar el siguiente código tenemos que crearnos un dato de tipo empleados de tío acá mi variable va a llamarse dto me voy a hacer una nueva instancia de empleados de tío aquí ahora aquí como voy a recuperar todos tengo que indicarle lo que había puesto por acá en empleados de tío todos estos datos que ves aquí id nombre correo cédula y ref pero ve como lo vamos a recuperar a ver aquí me dice ok que tengo que completar acá la instrucción bien entonces aquí en primer lugar nos vamos con el rs punto get int para mi id aquí le paso el id el campo id luego coma rs punto get string ok de nombre aquí con minúsculas nombre voy a seguir pasando los otros que me faltan ahora viene en vez de nombre vendría acá vamos a revisar correo cédula y ref correo tengo dos comitas aquí este sería el de cédula y faltaría el de ref perfecto aquí tenemos ya nuestro empleado dto lógicamente él tiene que ir añadiendo acá a mi variable listado punto add y que va a ir añadiendo a dto aquí lo tengo mi variable dto obviamente cuando termine todo esto voy a retornar a listado es muy parecido a lo que hemos hecho en cursos anteriores y también muy parecida a la sintaxis de c-sharp ok muy bien entonces tenemos acá nuestro recuperar todos recuérdate que nosotros tenemos acá un recuperar todos que es el del sql consultar ve que aquí ya no aparece la advertencia y también tenemos un sql por id vamos a crearnos a continuación aquí un método que vamos a llamar public empleado dto pensé que lo tenía empleados dto y este método va a recibir un entero id esto es para recuperar por un id ok que esto nos va a servir tanto para el select como tenemos aquí sql por id y para los demás modificar y eliminar vamos a ver que iría aquí en primer lugar tendría que decir me voy a crear una variable tipo empleados dto ok dto y le voy a asignar valor nulo por los momentos estos dos statement y result set los voy a necesitar solo que aquí voy a cambiar a sql consultar por el sql que tengo aquí arriba que es sql por id control c pego aquí sql por id déjame ver arriba creo que tengo una r si es más ahí sql por id ahora aquí lo único que hago es colocarle si if rs el primero que encuentre first sería que en este caso first epa vamos first entonces voy a hacer lo siguiente ven acá voy a colocarme este mismo empleado dto pero voy a utilizar es adto la variable así y luego voy a retornar adto ve que aquí estoy retornando adto mientras que arriba estoy retornando a la lista muy bien entonces aquí tengo un errorcito ya que aquí seguramente me dirá que no estoy devolviendo el valor pero es que no le coloque esta partecita acá vamos a copiarla este int id control x sería aquí en recuperar todos y esto no va perfecto entonces ahí tenemos nuestro public empleado dto tipo empleado de dto recuperar todos int id throws sql exception entonces tenemos acá una inicialización en nulo creamos nuestro statement nuestro result set y acá en vez de rs next que vamos a recuperar varios aquí es el primero que coincida aquí no podemos colocar el mismo tipo sino simplemente el dto que vamos a retornar aquí retornamos un listado mientras que aquí retornamos un solo registro continuaremos en nuestro curso estamos viendo las partes previas del manejo de capa antes de entrar con java service faces que será en la segunda parte de este curso pero con estos conceptos ya claro ok entonces continuaremos en el video número 16 con el modificar y el eliminar te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces nos vemos en el próximo video